Ahí estaban las reinas, sino también el ámbito político encabezado por el gobernador, pero también a nivel nacional, funcionarios a nivel nacional, políticos. Bueno, estuvo Patricia Bullrich dando detalles de lo que puede pasar con el acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional, con algunas objeciones. El PRO pone condiciones para aprobarlo en el Congreso. Hubo una crítica a la política económica del gobierno nacional. Por ahora el PRO no está avalando los controles de precios con respecto a lo que está pasando en el país. Tenemos que recordar que está en Mendoza Bullrich para participar de los actos de la fiesta de la vendimia. La presidenta del PRO participa entonces y se refirió a la posición del PRO en este tema, Fondo Monetario Internacional. Nosotros votamos una ley que implica que se apruebe un crédito. Un crédito que evidentemente tiene que ver con el crédito que ya se aprobó en la gestión de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, eso es razonable. Ahora dicen que viene como una especie de enlatado, ¿no? Donde viene el acuerdo y el crédito. El acuerdo es un acuerdo que, de acuerdo a lo que nosotros sabemos hasta ahora, no tiene ningún cambio sustancial a las políticas económicas del kirchnerismo, que han sido control de precios, cierre de exportaciones, cierre de importaciones, eso baja la producción. Entonces nosotros sí por supuesto que estamos dispuestos a renovar ese crédito que el mismo gobierno nuestro pidió. Ahora, el acuerdo si viene adentro de la ley lo deberían separar, porque el acuerdo es una responsabilidad y es una decisión política del gobierno que es lo que ellos creen que tienen que hacer. Nosotros por ese camino de una economía que no va a crecer con controles de precios, con cierre de importaciones, con empresas públicas que nacen todos los días, la verdad que con esa política no estamos de acuerdo. Entonces, si llega a venir así, que es lo que se está comentando, nosotros vamos a decir, separemos las aguas. Una cosa es el crédito y otra cosa muy distinta es el acuerdo. Al estar firmado el acuerdo no se va al default y al votar el financiamiento, la Argentina ya tiene posibilidades de pedir que ese acuerdo vaya renovando la posibilidad que la Argentina no pague.